Bueno, esto que conversamos con el doctor Conrado Rodríguez, que nos resulta tan natural hablar de los derechos del individuo, del Estado, como el que te protege en esos derechos, esos derechos individuales, que a su vez son un doble as de derechos y obligaciones, porque esos derechos se deben legislar, esos derechos están estampados en una norma, en una ley, siempre de acuerdo a esos principios jurídicos que reconoce la Constitución, y por lo tanto siempre hablamos de un orden jurídico que gobierna nuestras vidas, y la debe gobernar lo más razonablemente posible. Bueno, de todo eso no aplica como conducta política el marxismo, el leninismo, y las fuerzas marxistas que integran nuestro país y todo el continente. No abrevan de esta teoría liberal democrática como un modelo de vida, como un estilo de vida. Nuestros derechos individuales, nuestro derecho a la propiedad, al emprendimiento, el derecho a emprender, quiere decir el derecho de empresa, el libre pensamiento, la libre expresión, la libertad de asociación, la libertad psicomotora, la libertad de pensar y de expresar nuestra propiedad que somos nosotros mismos, en primer término, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y eso es lo que concibe como un bien inmanente una Constitución democrática liberal. Lo reconoce, no establece, sino que reconoce esos derechos como la razón de ser de un Estado democrático liberal, en nuestra Constitución, consignado todo ello en el artículo 7, y por supuesto que todo ello está consignado complementariamente, como una estructura de factores integrados, en el resto del articulado de la Constitución, y muy especialmente en el artículo ya 8, principio igualdante de la ley, y los artículos siguientes, y muy particularmente desde el artículo 12 al 23, que establecen cómo se deben dirimir todos esos derechos y obligaciones en un debido proceso. De eso el Frente Amplio no habla, porque no lo reconoce, porque está integrado a una internacional comunista creada en el año 1990, entre Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva. Voy a leer un poquito de qué se trata el foro de San Pablo, objetivos y algunas resoluciones, para entender que todo lo que dicen los integrantes del Frente Amplio, todas las mentiras que repiten, todas las desavenencias que plantean para con este gobierno, todas las desacreditaciones, todas las descalificaciones, desde un Charles Carrera, a un Marcelo Abdala, a un Fernando Pereira, a un Vergara, Carolina Cose, Llamandú Orsi, etcétera, etcétera, son palabras y actitudes de soldaditos que están cumpliendo militantemente los deberes que están instalados, diseñados, pergeniados en el foro de San Pablo. El foro tiene su origen en la convocatoria que hicieron Lula y Fidel Castro a partidos, movimientos y organizaciones de izquierda, dice este informe del propio foro de San Pablo, en su página web, en julio de 1990, para reflexionar sobre los acontecimientos poscaída del Muro de Berlín, y los caminos alternativos y autónomos posibles para la izquierda de América Latina y el Caribe, más allá de las respuestas tradicionales. Y acá entramos ya a ver el neomarxismo, la nueva versión revolucionaria hacia un socialismo del siglo XXI, cuyo pope intelectual de este pergeniado foro de San Pablo es un filósofo alemán, un doctor en filosofía, descendiente de la escuela de Frankfurt, que se llama Friedrich Nichte. Así se llama. Y este señor es el que instruyó a Fidel Castro, instruyó a Chávez e instruyó también a Maduro. Ese primer encuentro se dio en la ciudad de San Pablo y reunió a 48 partidos y organizaciones que representaban diversas experiencias y matices políticos ideológicos de toda la región americana, latinoamericana y caribeña. De allí salió la declaración de Sao Paulo, documento histórico que expresa la vocación, los principios y objetivos de todos los partidos y movimientos allí presentes. Se destacan en dicha declaración los siguientes objetivos. Avanzar con propuestas de unidad de acción consensuales en la lucha antiimperialista y popular. Promover, promovernos también a intercambios especializados en torno a los problemas económicos, políticos, sociales y culturales. Esto daría para mucho, daría para ser un problema de dos horas e ir desglosando toda la semiótica de esto. Porque ya ponen la palabra problemas económicos. Siempre están dando la idea de que lo que no es marxista, lo que no está gobernado por gobiernos de cuño marxista, marxista-leninista, bueno, son problemas económicos, son problemas políticos, problemas sociales, problemas culturales. De ahí que el partido político que llevó al poder a Castillo, Pedro Castillo, si no me equivoco, que intentó dar un golpe de Estado, se llame Perú Libre. Da la idea de un Perú oprimido, obturado en sus libertades, oscuro que hay que liberar. O partido por la victoria del pueblo. O partido de la liberación. Movimiento de liberación nacional Tupamaros. Esas expresiones siempre están dando cuenta, ya a partir de ahí, semióticamente, de que hay algo previo a lo que ellos quieren hacer, que es de opresión, de subyugación, de sometimiento. Y esta idea se reitera en la semiótica y en la semántica del relato marxista que apela a nuevas estrategias desde el Foro de San Pablo, apelando a la internacional comunista del comunismo cultural, del marxismo cultural. En contraposición a la propuesta de integración bajo el dominio imperialista, reitera esta declaración del Foro de San Pablo, definir las bases de un nuevo concepto de unidad e integración continentales. En el segundo encuentro, realizado en la Ciudad de México, en 1991, se consagró el nombre Foro de San Pablo, dando inicio a la construcción de una articulación latinoamericana y caribeña de partidos y movimientos políticos en oposición al neoliberalismo y al imperialismo. Y esto lo reiteran, lo reiteran, lo reiteran. Por eso acá reiteran que están haciendo una lucha contra el hambre que instala este gobierno neoliberal, contra la transformación educativa privatizadora al servicio de capitales privados que instala este gobierno neoliberal, contra el sistema financiero concentrador de riquezas que instala. Y por eso los paros reiterados, sistemáticos, abusivos, de los sindicatos de la banca pública y privada, muchos de ellos explícitos, programados, expresados públicamente, y otros soterrados, donde se caen los sistemas informáticos por un rato, o los apagones de luz que nos hacen los sindicatos de SUTEL, que son abruptos, sorpresivos, y siquiera recibimos los contribuyentes, los ciudadanos, una noticia clara de parte aún de las autoridades de UTE, de por qué esos apagones sorpresivos a pleno día y que duran 10 minutos y se restablece por arte de magia otra vez la luz, dejando sin luz a un barrio entero, a varias regiones, a varias zonas, a varios barrios, repitiéndose eso mes a mes. Todo eso hay que analizar. Todo eso es desestabilizador. Y está planteado en el Foro de San Pablo. Los encuentros siguientes reafirmaron la voluntad política de continuar esta trayectoria del diálogo, intercambio entre partidos y movimientos de América Latina y el Caribe. Los alcances políticos año tras año mostraron la creciente influencia de los partidos del Foro de San Pablo y llega a decir que incluso esos partidos buscaron resistir a las políticas ortodoxas del modelo neoliberal, otra vez, del modelo neoliberal, y establecieron interlocuciones importantes con los movimientos sociales, sindicales, sociales, sindicales y populares en el seno de las campañas contra el área de libre comercio de las Américas, ALCA, y de construcción del Foro Social Mundial. Entre fines de esa década y mediados de los años 2000, muchos de esos partidos llegaron por primera vez a los gobiernos nacionales de sus países por medio de una serie de victorias electorales históricas en la región. Y destacan, por supuesto, a los partidos de izquierda que llegaron y entre ellos el Frente Amplio. Es larguísimo esto. Da para mucho. Recién empieza. Vamos rápidamente a una pausa. Así recibimos al doctor Gustavo Zubía y conversamos con él respecto a temas muy puntuales. Quédate ahí.